Todas las noches Todas las noches Todas las noches Todas las noches Que no es una comedia pero vive su drama Infinito amor, inmenso amor Que lo ha entregado todo para sobrevivir Que es como un laberinto sin principio ni fin Amor que no traiciona, que no sabe mentir No se verá eclipsada este amor ante Dios hará su voluntad Y aunque distante esté yo conservo mis ansias no te engaño más Nos ha costado tanto hacer de los sueños una realidad Y hoy en la misma celda cadena perpetua ahora nos ama Infinito amor, inmenso amor, gran amor Me quiero, me quiero Es un amor bonito, es un amor sincero Infinito amor, inmenso amor, gran amor Me quiero, me quiero, me quiero Es un amor que siento y quema por dentro Yo quiero, me quiero, me quiero Infinito amor, inmenso amor, gran amor Me quiero, me quiero Que no se rompa el juramento, no, no Infinito amor, inmenso amor, gran amor Me quiero, me quiero Un sueño vivido que sea la pasión Un sueño vivido que sea la pasión Que después de este sueño una realidad Un sueño vivido que sea la pasión Un sueño vivido que sea la pasión